Y en Puno, cerca de un centenar de personas integran de manera voluntaria la Brigada Juvenil de Turismo para la fiesta de la Candelaria 2012. Ellos buscan educar a los turistas para evitar ensuciar la ciudad. Casi un centenar de personas, entre hombres y mujeres, conforman la Brigada de Turismo organizada por la Dirección Regional de Mincetur en Puno. El objetivo es sensibilizar a la población sobre la necesidad de no botar basura en la vía pública, ni tomar bebidas alcohólicas exageradamente. Como sabemos, en la misma casa, cuando tenemos todo en orden y muy limpio, todos nos sentimos felices con ganas de vivir, ¿verdad? Pero si en cambio vamos a dejar una ciudad donde nosotros vamos a repercutir día a día, entonces el poblador de alguna manera se afecta con la suciedad que podemos encontrar. Ahora, si mantenemos nuestra festividad limpia y después de ese lapso va a estar limpio, todos van a estar contentos y recordar la fiesta como una gran experiencia. Lo más destacable de esta iniciativa es que los jóvenes realizan este trabajo voluntariamente. Bueno, estamos nosotros lanzando la Brigada Turística Regional. Esta vez es el inicio nuestro con la Candelaria. Queremos sensibilizar a la población para un cambio de actitud, para que nuestra población pueda mejor manejar la basura y también, si bien es cierto en la Candelaria, podemos beber que sea de manera mesurada y que no arriesguen su seguridad. Más o menos alrededor de 60 jóvenes tenemos participando. Y bueno, ellos están muy animosos de poder conectarse con la población y poder persuadir a nuestra gente para que podamos manejar mejor la basura, queremos una ciudad limpia, queremos también una ciudad más segura, sin excesos de cualquier tipo. Esta campaña educativa busca a su vez orientar a los visitantes nacionales y extranjeros que llegarán con motivo de la festividad Virgen de la Candelaria durante los días feriados no laborables decretados por el gobierno central.